Hola, hola amigos, saludos y bendiciones a todos. Les habla su servidor Luis Gil y estamos en una nueva edición de Mentalidad Empresarial. En esta oportunidad te vengo a enseñar cómo añadir la red de Polygon Matic en tu Metamax de la manera más rápida, eficiente y sencilla posible. Para ello vamos a utilizar dos métodos de los cuales podemos añadir esta red y uno es el método más convencional que conocemos y es simplemente copiar los detalles de esta red y pegarlos en nuestro Metamax. Los detalles de la red se los voy a estar dejando en la descripción de este vídeo. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es acceder a nuestro Metamax. Una vez que estamos aquí en nuestro Metamax, venimos a esta parte aquí arriba y le vamos a dar en donde dice RPC personalizada. Aquí vamos a añadir cada uno de los datos que les voy a dejar en la descripción, que son los detalles de esta red. Como lo son, por ejemplo, el nombre en este caso es Matic Mining. Pegamos la dirección, copiamos y pegamos. El identificador de cadena, 137. El símbolo de la moneda, que en este caso es Matic, copiamos y lo pegamos. Y por último, dirección del explorador de bloque. Le damos en guardar y vemos que ahí nos dirige directamente ya a nuestra red de Matic añadida a nuestro Metamax. Ese es el primer paso en lo cual lo podemos hacer. El segundo paso es simplemente vamos y colocamos en el buscador Polygon Scan. Buscamos Polygon Scan, abrimos este que está acá, polygonscan.com. Una vez nos termina de cargar esto, nos va a salir aquí abajo la parte de añadir Polygon Network, añadir red de Polygon. Le damos clic ahí. Dice que ya tengo añadida esta red al Metamax, por lo cual la acabo de añadir. Entonces lo que voy a hacer en este caso es eliminarla. Para ello me voy a pasar a la red principal. Y simplemente le doy aquí donde está la X, la elimino y ya, no tengo la red de Matic, entonces puedo continuar con lo que es el segundo método. Añado la red, le doy aquí donde dice añadir y automáticamente me va a cargar un apartado donde me pregunta si quiero añadir la siguiente red. Como podemos ver, aquí también me está dando la misma información que acabo de copiar, con la cual lo añadí en la primera parte y la cual le voy a dejar también en la descripción de este video. Le vamos a dar en aprobar y aquí nos pregunta si queremos ya, una vez agregada, queremos cambiar de red. Yo le voy a dar que sí. Y efectivamente ya añadí la red de Matic en mi Metamax. Y bueno chicos, este ha sido un video corto. Si te gustó este video, suscríbete. Espero haya sido de mucha utilidad para ti esta información. Dale me gusta si te gustó este video. Si no te gustó, dale no me gusta. Y bueno, nos vemos en una próxima edición. Chao, chao.